Bienvenidos a otra emisión del programa Entrevista de Cubavisión Internacional y hoy realmente es una edición de lujo porque contamos con uno de los grandes deportistas cubanos de todos los tiempos, con nosotros hoy en el programa Entrevista, Javier Sotomayor. Bienvenido a esta emisión. Muchísimas gracias por la invitación. Javier, vamos a comenzar a hacer un recuento de tu carrera. ¿Cómo se produce el acercamiento de Javier Sotomayor en Limonar al deporte? Esos primeros pasos y sobre todo, ¿cómo llegas al salto de altura? Al deporte, el acercamiento fue producto de que yo siempre fui, desde bien pequeño, un gran seguidor de los atletas nuestros de aquella época que más se destacaban, en el caso de Alberto Juan Torena, Sierpio Renal, Alejandro Cazaña, Teófilo Stevenson, aunque no fuera del deporte de atletismo y, por supuesto, muchos jugadores de béisbol. Pero siempre, aunque de ellos habían otros atletas que yo seguía que no sean del atletismo, siempre me incliné desde temprana edad al atletismo. Ya con ocho, nueve, diez años me gustaba correr mucho y por eso fue que yo me acerqué al área especial que teníamos en Limonar con el entrenador Carmelo Benítez a hacer atletismo. En aquel entonces, bueno, todavía en la actualidad, a esa edad, cuando nos iniciamos en este deporte, hacemos varias disciplinas. Dentro de esas cinco disciplinas que contaba en aquel entonces Pentatron y Oneril, está el salto de altura. Pero siendo de esas cinco disciplinas el salto de altura, el que menos me gustaba. De hecho, le tenía miedo. Sí, he leído que te daba un poco de miedo esta especialidad. Me gustaba correr, me gustaba el salto de longitud, las vallas después cuando hacíamos vallas, pero nunca el salto de altura. El salto de altura fue casi una motivación de mis propios resultados. La primera vez que salté fue porque tenía que saltar sí o sí para poder ir a representar a Limonar en los Juegos Provinciales en Varadero. Fue la primera vez que yo salté. No lo había hecho ni en entrenamiento. Antes porque no, 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 me daba pánico. En una clasificación para escoger los cinco mejores de Limonar fue la primera vez que salté. Y la segunda vez fue ya en los campeonatos provinciales en Varadero que cogí segundo lugar en salto de altura y por eso fue que me cartaron para la IDE. Pero yo pensé que me iban a cartar en otra disciplina y me cartaron en salto de altura. Mi primer pase, me recuerdo, llegué a casa y yo me dije que no quería regresar porque me querían casi obligar a saltar alto y fueron mis abuelos y mis padres los que me hablaron y me dijeron, bueno, si te acertaron o te han cartado para esa disciplina es porque los entrenadores de algo están viendo en ti para que puedas ser saltador de altura. Pero no, los primeros años para mí nunca tuve el convencimiento de que yo podía llegar a ser un gran saltador. Llegan después los resultados en la IDE, te promueven a la ESPA y llegas a la capital del país y conoces a ese gran entrenador que fue José Godoy. ¿Cómo se producen estos primeros años en La Habana? ¿Cómo fue esa llegada ante un entorno que no era conocido para ti? Y sobre todo ese encuentro con ese gran entrenador que tuviste en tu carrera, José Godoy. Bueno, yo igual en la IDE yo todavía me estrasaba, yo miraba los resultados con que se ganaban las categorías superiores a las mías y yo me decía, el próximo año voy a saltar 5 centímetros o 10 más que esto. Ese resultado lo lograba y un centímetro más que ese no. Solo la altura que yo me trazaba como objetivo. Chalteé en la IDE 2 metros y con esa altura fue que me cartaron para acá, para La Habana. Tuve la suerte de que en aquel entonces el entrenador que había en la ESPA ya no estaba y tuvimos dos nuevos ingresos, o se tuvo dos nuevos ingresos ese año. Várbaro Díaz de Pinal de Río y yo. Y uno, Guillermo, se fue Várbaro Díaz con Guillermo y yo con José Godoy. Y bueno, los resultados fueron, se bienjuraron pero en ascenso, pero desde casi desde el primer mes. No voy a decir primer mes porque empezamos en septiembre y no se competía o no se compitió hasta enero. Pero ya a partir de enero que empezamos a competir, los resultados casi mensuales fueron en ascenso. Llega una marca que siempre has hecho referencia a ella, se conocen mucho los récords mundiales absolutos de Sotomayor, pero hay una marca, el 233 con 16 años, que incluso todavía es récord mundial de cadetes, que es una de las más impresionantes de tu carrera. ¿Cómo recuerdas esta marca con apenas 16 años? Yo digo que eso es prácticamente la marca que me atopuntó al mundo. Yo el año anterior tenía 217, pero bueno, ya ese año, salté los 31 una semana antes en el Lázaro Peña y después en el Memorial Barriento, en mayo del 84 fue que hice los 233. Eso me puso entre los mejores saltadores del mundo absolutos y primero ya en el ranking a nivel mundial de todos los tiempos en la categoría cadete. Para mí, sí, yo lo sigo diciendo cada vez que yo tengo que hablar de mis resultados. El 2.45 voy a cumplir ya 30 años. Yo como recordista mundial absoluto voy a cumplir 35. 35, pero imagínense, 41 años de aquel récord mundial de categoría cadete. Y estoy convencido de que todos los récords se van a romper, pero veo más cercano que se puede abatir el 2.45 a que se puede abatir el 2.33 para categoría cadete. Hoy en día casi los resultados de muchos saltadores, o de los mejores saltadores a nivel mundial, con 2.33 en muchísimas competencias a nivel olímpico y mundial, se puede adoptar por medallas. Es una marca impresionante. Vamos a trasladarnos ahora al año 1988, que te trae una noticia alegre y una triste. La alegre, bueno, el primer récord del mundo, una marca impresionante. 35 años se cumplen en este 2023. Y la triste es que Cuba no asiste a los Juegos Olímpicos de Seúl y tú prácticamente eres el gran favorito para coronarte como campeón olímpico. ¿Cómo viviste estos dos momentos, el récord mundial y la no asistencia a los Juegos Olímpicos de Seúl 1988? Yo tuve la infortunia de no poder participar en dos olimpiadas. El año 84, igual, que fue cuando yo hice el 2.33, ya era una marca que me dio la posibilidad de clasificarme para esos Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos en el cual se ganó con 2.35. O sea, hubiera estado en el entorno de las medallas. Exacto, 2.33 fue la plata y 2.31 el bronce. Quiere decir que cercano o sobre mi marca personal, tenía la posibilidad igual de haber sido medallista. Pero ya en el año 88 creo que las posibilidades eran más reales. Más reales porque la final olímpica fue, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue el diecipico de septiembre. Y el 8 de septiembre hice yo mi primer récord del mundo. 2.43, pero no solo 2.43, sino que previo a esas competencias, yo gané la final de Grand Prix en aquel entonces, ahora que se llama Liga Diamante, en aquel entonces era el circuito de Grand Prix. Yo gané varias de esas competencias de ese circuito. Quiere decir que llevaba una temporada bastante buena. No había acertado 2.40, pero sí estaba estable sobre los 2.36, 2.37, 2.38, que fue con la marca que finalmente se ganó. 38 y 36 fueron las medallas de plata y bronce. Sí, hubiera sido el gran favorito en esa competencia. Iba como favorito y creo que sí. Sin tener que ser mi marca personal, aunque nos estábamos preparando para que en ese momento haya sido mi mejor resultado, podía haber ganado. Y sí, fue, no sé, como una combinación de alegría con un poco de frustración porque como malo que bueno, como que te voy a decir la posibilidad de tener una medalla olímpica más. Pero bueno, llegaría, llegaría. Finalmente llegó en el año 92. Año 89, dos récords mundiales, uno bajo techo, se mejora el récord mundial al aire libre en Puerto Rico. Háblame sobre estos dos grandes momentos de tu carrera. Fueron de mis años, mirándolo desde ese punto de vista, casi el mejor. No el mejor porque creo que tuve años mejores que el año 89, pero bueno, gané el campeonato mundial en pista cubierta, hice dos récords del mundo. La Copa del Mundo no la gané ese año porque tuve desafortunadamente una lesión previa a esa competencia. Pero bueno, fue un año en cuanto a resultados, o a marca en este caso, de los mejores. Y más que todo por ti, es dos de mis récords del mundo. Y sí, 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 fue un año de los, si tengo que catalogar tres de mis años, ese del 89 está entre ellos. Está entre ellos. Llega el año 90, la muerte de José Godoy, un padre para ti, ese gran entrenador que todavía lo recuerdas con el Festival de Saltos que lleva su nombre. ¿Cómo viviste este momento y la transición a un nuevo entrenador? O sea, ¿cómo se dio esa transición entre la muerte de José Godoy y bueno, la asunción de Guillermo de la Torre como nuevo entrenador de Sosomayor? Pues lo recuerdo yo, un viernes, para ser más exactos, 12 de enero, estábamos entrenando en la playa. Día 13, sábado de enero, teníamos la discusión que se hace anualmente de los planes de entrenamiento, las perspectivas como deporte del atletismo, lo hacen todos los deportes, bueno, pero en ese caso tocaba en esa fecha al atletismo y el doctor Eduardo Gómez, que vivía cerca de casa cuando vivía en el Vedado, era quien tenía previsto recogerme y eran como las 2, 3 de la mañana cuando el doctor toca la puerta y yo dije, viene la hora que es, no sé si habrá adelantado, no sé por qué son los motivos de este horario, yo tenía un tío en Limonar muy grave y cuando el doctor me tocó ese horario, no sé, pensé en la fatalidad que había sufrido mi tío en Limonar. Cuando me dijo que fue Godoy, no sé, me sentí mal. Yo todavía lo... Me sentí mal en el sentido, bueno, primero como humano, por su fallecimiento, luego que para mí él representó un padre, un súper entrenador, con él yo tuve muchísimos grandes resultados, compenetramos muchísimo, una confianza infinita. Muchas personas a veces cuando me hablan de los 2, 45, me dicen, tú no sabes ni cómo tú saltaste eso y yo dije, creo que pude haber saltado más. Sí, incluso lo has dicho en varias entrevistas que si Godoy hubiera durado un poco más quizás ese récord hoy hubiera crecido. Tal vez este lugar en el cual estamos, su nombre hubiera sido diferente. Pero sí, Godoy, así lo recuerdo con mucho cariño, con mucho amor. También digo que tuve la suerte también de haber hecho una gran elección en cuanto falleció Godoy de haber escogido a Guillermo de la Torre como entrenador, un entrenador también muy capaz. Bueno, de hecho, con él es el que tengo el actual récord del mundo de los 2,45 y lo propio, supo mantener el trabajo que había hecho yo con Godoy y por eso me mantuve al lado de Guillermo por muchísimos años de los primeros de la élite y bueno, con Guillermo también gané Olimpiadas, Mundiales y tuvimos también una carrera en longeva bastante fructífera. Bueno, vamos a hacer una pausa en esta conversación para seguir conociendo la carrera de uno de los más grandes deportistas cubanos de todos los tiempos, Javier Sotomayor. No se vaya que regresamos en minutos. ¡Gracias! Nuestra Señal por el Mundo. Estamos de regreso en el programa Entrevista de Cubavisión Internacional con Javier Sotomayor y ahora vamos a uno de los momentos culminantes de su carrera. Barcelona 92 y por fin el título olímpico. ¿Cómo recuerdas esta cita estival que ha sido de las mejores de la historia? La recuerdo por miles de sentidos. Primero, y bueno, y principal porque gané el título olímpico. Luego, como bien dice, para mí y para muchos ha sido de las mejores olimpiadas. Yo me sentí ahí muy a gusto, me sentí como en casa, muy motivado por el público más que todo. aunque de todas las noches previas a una competición, esa es la noche para mí más tensa que yo he vivido. Yo miraba el reloj dos, tres. La última vez que miré el reloj era cuatro de la mañana y yo estaba aún despierto. Tal vez, o seguro fue por de pensar eso mismo, la posibilidad que tuve yo en dos olimpiadas anteriores de ser medallista y no lo fui por lo que no participamos y decía, no sé, esto no se me puede escapar. No se me puede escapar y sí, cuando finalmente yo, bueno, yo salté 2'34 y a veces la gente me pregunta ¿por qué no más? Ya yo me vi ganar campeón con 2'34 de hecho intenté hacer un récord de alguna altura en que no fallé, vi que todos la fallaron e intenté superar el récord olímpico que era 2'38 y pedí 2'39 en aquel entonces pero bueno, no, no lo logré pero bueno, el objetivo principal que era lo que uno va a unos Juegos Olímpicos es a ganar, ese objetivo lo cumplí y es verdad que la emoción que me embargó en ese momento fue inolvidable. eso es un título para toda la vida. Hoy en día también me preguntan de qué para mí representa más si el título olímpico o los 2'45 me es difícil en este momento separarlo porque muchas personas me reconocen más que todo por el 2'45 que por el título olímpico pero ahora lo tengo ponle a la par pero el día de mañana cuando me batan el récord con toda seguridad el título olímpico va a tener más valor que el 2'45 Ahorita hablábamos de 1989 como uno de los tres mejores años de tu carrera pero yo creo que el mejor sin duda fue en 1993 el actual récord del mundo dos títulos mundiales premio príncipe de Asturias un año redondo para Javier Sotomayor Sí, en ese sentido sí gané dos mundiales hice nuevamente un récord del mundo me dieron el premio príncipe de Asturias el atleta más destacado de Iberoamérica fueron varios galardones que me dieron por esa temporada y sí yo creo que de mis años cuando te decía de los tres que tendría que escoger tres años ese para mí es el mayor después el de Barcelona más que todo por lo que representa unos Juegos Olímpicos pero como resultado sin haber hecho el récord del mundo para mí el año 94 también fue un gran año pese a que no haya hecho el récord del mundo y ese año no haya tocado campeonato del mundo pero fue un año para mí en cuanto a estabilidad exacto como ninguna otra temporada no y en el 95 título del mundo y dos 40 en Mar del Plata récord panamericano que es una marca tremenda para el entorno del área sobre todo o sea fueron años muy completos en la carrera de Javi Sotomayor yo tuve desde el 92 hasta el 95 temporadas en que perdía muy poco de hecho me recuerdo de perder una máximo dos veces del año y por pura coincidencia esa una era para mí una de las mejores competencias que había en aquel entonces de atletismo en cuanto a nivel se trata porque iba la élite en todas las disciplinas del atletismo la de Zurich y en Zurich gané algunas otras competencias pero fue la competencia que por X o por Y siempre sucedía algo y siempre me quedaba en plata bronce yo recuerdo un rival por aquellos momentos del Bahamés Troy Ken que se te hacía un poco complicado en aquellas competencias Troy Ken no tanto Troy Ken lo que también tuvo la suerte de haberme cogido en el año 95 en Gothenburg y me cogió lesionado y ganó ganó aquel mundial saltamos ambos 237 y él me ganó por nulo yo creo que también por una mala estrategia de mi parte yo empecé la competencia saltando con siete pasos de impulso que era mi carrera en ese momento la normal yo empecé con nueve mi carrera cuando mi primer récord del mundo después la corté a siete y me recuerdo en 225 mi altura inicial de esa competencia hice dos nulos bajé a cinco pasos salté en el tercer intento después renuncié a la otra altura para acotejar un poco la carrera volver a echarlo a siete salté los 31 con siete en 235 lo salté igual con siete y en 237 hice el primer nulo con siete pasos de impulso volví a cortar la carrera y volví a saltar quiere decir que de haberme mantenido a lo mejor con cinco pasos hubiéramos evitado esos nulos y hubiera ganado la medalla de oro Soto tuviste participación también en otros dos Juegos Olímpicos Atlanta 96 aquella lesión y el triunfo de Charles Houghton el norteamericano y Sidney 2000 la recordada medalla de plata después de todo lo que sucedió y que coronó yo creo que la parte final de una brillante carrera en el 96 yo tuve una temporada una pretemporada olímpica bastante buena yo en el invierno salté los 38 quiere decir que la primera etapa de ese año o esa temporada no fue mala porque hice cuatro competencias y tres de ellas fueron por encima de los 35 y uno bueno y 34 34 coincidentemente por escalera 34 35 36 y 38 fueron mis resultados quiere decir que estaba muy bien después ya en el en el verano tuve una molestia muy muy dolorosa en mi rodilla de salto de despegue fui al preolímpico donde mismo se hizo la olimpiada gané con 2.34 paré la competición a los iberoamericanos igual en en Bogotá Colombia salté 233 algo así y paré la competición y uno de los Grand Prix estos en en Brasil tuve tres competencias las cuales gané con dos treinta y tanto pero ganaba y paraba la competencia ya llegué aquí a Cuba tuve que hacerme algunas cortas intervenciones en la rodilla estar un mes de vacaciones previo a una olimpiada aquellos que saben un poco de deporte que tu tengas que pagar casi un mes en junio para luego saltar a final de julio es bien complicado bueno de hecho en el campeonato nacional acá 2.15 yo hice tres saltos nudos saliendo de ese mes me pidieron yo me pedí ir a la olimpiada digo a lo mejor en este mes que queda tal vez alguna otra recuperación puede existir no fue tal así solo salté 2.29 que me dio la posibilidad de ir a final y cogí creo que el noveno décimo lugar no para nada cercano con el resultado que tuve al podio y ya en Sidney ya para mí en el momento en que cogí la plata no me sentí muy contento porque quería ganar pero ya después con la cabeza un poco más fría dije lo hice bien un excelente resultado después de todo lo que había pasado tuve más de un año 13 meses sin competir la posibilidad que me dejaban o no saltar por lo sucedido aquel en Sidney finalmente creo que por los argumentos que nosotros presentamos a la IAP me dieron la posibilidad de saltar en Sidney creo que se hizo justicia y salté yo tuve dos competencias previas a los Juegos Olímpicos y una de ellas que fue la última tuve igual una molestia en el bici femoral que pensé que eso también me destrozó por lo menos por unos días me destrozó el corazón no sé porque me dije después ya que me dieron la posibilidad de saltar que voy a saltar en los Juegos Olímpicos ahora me viene esta lesión que ya lo que me va a privar de no saltar es que permiso o no ahora me va a privar de saltar una lesión no por suerte no fue una lesión muy grave uno o dos días nada más tuve yo de de descanso pasivo y ya sí ya me dio tiempo entrenarme y llegar en mejor forma a Sidney y ya después bueno vino lo de lo del famoso rival mío la lluvia y fue una lluvia bien 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 fuerte un torrencial lo que cayó a partir del momento en que Sergio Krugin saltó 235 hasta 232 yo iba sin nulo hasta esa altura el único que no había cometido un nulo había sido yo porque Sergio Krugin sí hizo nulo en 232 cuando subimos a 235 empezando a llover era el primer saltador el salto 235 y después vino el torrencial de la lluvia me quedé en plata pero por eso decía un magnífico resultado para mí sí en ese momento no fue así porque quise haber llenado pero bueno ya hoy en día aunque no haya sido medalla de oro me siento contento con esa medalla de plata Soto 30 años del récord mundial absoluto 35 del primer récord mundial casualmente los dos en Salamanca me imagino que seas un ídolo ahí una ciudad que indiscutiblemente forma parte de tu corazón ¿cómo celebrarás Javier Sotomayor estas cifras cerradas de esos dos récords mundiales? estuve en Salamanca hace apenas mes y medio algo así tuve la oportunidad de llevar a mi hijo tenía una competencia en Salamanca y quise que Salamanca hubiera sido su primer escenario para que saltara por primera vez dos metros no se dio por coincidencia de las alturas que se pusieron fue 99 201 saltó 1 99 201 estuvo bien cercano pero bueno la celebración tengo pensado hacer una jornada de celebración en tres lugares la primera el día 24 en Limonal lugar donde empecé a dar mis primeros pasos dentro del deporte y lugar por supuesto que me vio nacer después de aquí quiero hacer otro festejo y finalmente el día 29 en Varadero primero porque me dieron esa oportunidad y luego porque Varadero fue mi primera competencia provincial donde por primera vez salté por encima de oficialmente 1 44 fue en aquel entonces mi primera competencia en Varadero y la que me dio también la posibilidad de ser cantado para el aire hay que celebrarlo en grande porque son récords impresionantes como Sotomayor puede dividir su tiempo entre los compromisos internacionales que lo invitan a diferentes competencias relacionadas con el atletismo con su papel como entrenador de su hijo Axier con otros compromisos empresariales como repartir el tiempo en tantas cosas hay días que yo necesito más de 24 horas la verdad aparte mi compromiso como empresario como entrenador de mi hijo como secretario general de la federación también soy miembro de la Comisión Nacional de Atención Atleta aquí en Cuba y miles de compromisos personales que tengo y sociales y realmente sí mi vida para nada es aburrida tengo el tiempo bien 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 ocupado me invitan a muchos lugares para suerte mía todavía se me reconoce donde más se me reconoce por supuesto aquí en Cuba pero a nivel internacional también en muchos lugares para despedirme quiero hacerte algunas preguntas cortas los tres rivales más difíciles que tuvo Javier Sotomayor en su carrera para mí el rival más difícil que tuve fue Patrick Schoves después dos o tres que tuvieron el caso de Charles Austin y Partica Partica sin ser un gran saltador aunque me haya ganado en pocas ocasiones Partica fue un saltador que en todas las competencias sin ser de los mejores saltadores estaba en podio nunca ganó pero en todas las competencias cogía plata y bronce tres mejores deportistas cubanos para Javier Sotomayor y tres mejores en el atletismo sin que te incluyas cubano sea cubano o al menos dime uno uno peor porque el problema es que hay muchos deportistas muy buenos en Cuba no te voy a decir ni orden ni nada pero bueno el caso mío de Mijail Tiófilo Stevenson son a mí de los mejores deportistas a nivel nacional sin incluir ningún tipo de deporte bueno incluyendo todos los deportistas y en el atletismo atletas cubanos que lo hayan impresionado si incluirse usted por supuesto que estoy seguro que está en un grupo de tres tiene que estar usted no 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 yo no me incluyo me incluían otras personas Iván Pedroso para mí Osleidy la misma Gizzi Moreno también hemos tenido la suerte de tener grandes grandes atletas Alberto Cuantorena por supuesto grandes atletas aquí a nivel nacional muchísimas gracias Soto por revivir esa gran carrera y ojalá que ese récord mundial de 2.45 dure muchísimo tiempo más nosotros le ponemos punto final a este lujazo una entrevista con uno de los mejores deportistas cubanos de todos los tiempos Javier Sotomayor regresaremos en próximos espacios del programa Entrevista y m m m m m m Gracias por ver el video.